Música Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido en la emoción más profunda que en mi vida me sentí Fue un nuevo año, una noche buena y yo preparé una cena pa' invitar a mis paisanos y en la reunión, todas españoles, interribas y entreoles por España se rindó pues el que no bebe por la licita y solo el que está enfermo despacha un vino y yo va a apreciar que ahora es la receta y con peor la palma que no es tan mejor vino el pañón, vino el pañón el vino de nuestra tierra venimos tierra extraña que el día que sabe este vino cuantos de bebé lejos de coería una energía brinda por todos tu el día de la cena la noche buena la noche buena, buena que soñe al mundo un español un español más de pronto se escuchó en el homófono sonar que a todos dije tío y un paso doble se oído que nos hizo suspir mi he buscó te lo sufrir y conmigo un país muy ¡Suscríbete al canal!